Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mi Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mi Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Me entrego Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mi Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Me entrego Porque tú eres el tesoro más valioso Por ti Señor Jesús Por ti lo dejo todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que soy y todo lo que sueño lo dejo todo, yo te prefiero a ti. Es que tú eres el tesoro más valioso, por ti lo dejo todo, yo te prefiero a ti. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego. Amén.